que por abajo, a ver si crece Uruguay, a ver si puede Uruguay tocaba a López, buena descarga, me gustó esta, está el empate ¡Oh! López ¡Gol! Uruguay, sí, creció, tocaron y la metieron, Nicolás López, empata el partido ahora sí, ahora sí Uruguay la celeste 1-1, Nicolás López en el minuto 41 se detiene el juego allí para marcar que todos estaban habilitados López incluido, que es el que define una descarga de Ventancur, la habilitación para el hombre que juega en el fútbol europeo, en la Roma definición baja y cruzada para decretar la igualdad Hilvano